Y ahora tratándonos de comunicar con el compañero Claudio Lozano de Unión Popular, es el presidente de Unión Popular, el partido que nació también en articulación con la CTA Autónoma. Ya estamos con Claudio. Claudio, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahí recién escuchando a Fabio Basteiro, quien se aceleraba, era la primera intervención que tenía en nuestro programa, contando todo el entramado político-económico que hay detrás de quienes postulan la privatización de Aerolíneas, hecho que ya fracasó en otros tiempos, pero que para ellos no importa. Pero bueno, vos tenés una idea hoy para trabajar, como le digo yo a nuestros oyentes, nosotros acá no hacemos entrevistas a lo periodista, que queremos contrastar con las ideas que tienen los comunicados, con los entrevistados, sino abrir un espacio para que cada uno desarrolle su propuesta. Así que adelante, Claudio. A mí me parecía, Néstor, que en esta primera columna era bueno tratar de plantear algunos elementos que creo que es importante tener presentes sobre la estrategia, tanto política como económica, que está desplegando el gobierno de Javier Milay. Lo primero que me parece que hay que tener en claro es que, por primera vez, después de 40 años de democracia, aparece y logra incluso, incluso, digamos, encaramarse en el poder del aparato estatal, una fuerza política, con Milay a la cabeza, que recupera los contenidos del golpe del 76. El golpe del 76 tenía contenidos fundacionales, no era un golpe más. Era un golpe que venía a tratar de refundar la Argentina para que los sectores dominantes pudieran organizarla a su antojo y terminar con la posibilidad de que los proyectos populares en la Argentina pudieran volver a existir. Ese era el intento. Intento que, por supuesto, despertuvo avances importantes y, por otro lado, también tuvimos y fuimos capaces en la Argentina de llevar adelante importantes niveles de resistencia. Pero claramente Milay recupera esto, y lo recupera tanto en sus apreciaciones respecto a lo que pasó con el genocidio de la dictadura. Recordemos que en campaña volvió a tomar el planteo de que lo que había habido era una guerra sobre la cual lo que habían existido eran excesos, como también en la idea de la dolarización, que lo que supone es un cambio brutal en las reglas de juego del funcionamiento de la economía y la sociedad. Lo primero que me parece que hay que tener en cuenta es que estamos frente a una estrategia que pretende refundar la Argentina. El otro punto es cuáles son las claves de este objetivo. En primer lugar, Milay intenta consolidar un formato político autoritario, represivo, y que en la práctica pretende instaurar un nuevo orden constitucional. En segundo lugar, la otra clave es que despliegue una estrategia económica que produce dos efectos simultáneos. Por un lado, induce una mega inflación. Los precios vuelan. Y por otro lado... O sea, la inflación que se produjo en enero y febrero fue provocada desde tu punto de vista, Claudio. Exactamente. Bien. Es una cosa provocada deliberadamente. Y eso produce, induce lo que también está pasando, que es una mega recesión, es decir, caída de la actividad económica. Y el sello final, una especie de candado para evitar cualquier tipo de retorno de políticas populares, y que es el final de este tipo de políticas, es la dolarización. Formato político autoritario y represivo con nuevo orden constitucional, mega inflación y mega recesión, y dolarización como candado que cierre una etapa y abra otra del predominio de los grandes capitales concentrados, tanto locales como extranjeros, y de una Argentina orientada, básicamente, al pago de la deuda pública. Y que, en realidad, los efectos de este tipo de propuesta son la demolición de los ingresos de la población, de la mayor parte de la población, la destrucción de parte de los capitales, de las empresas o de los empresarios más débiles, obviamente pequeña y mediana empresa en el primer lugar, pero también algunas partes de sectores de grandes empresas ligadas a economías regionales o a segmentos del capital local concentrado más débil que el extranjero... Ahí se podría explicar, perdoname que te interrumpa, vos seguís con tu eje, la reacción de algunos gobernadores que trabajan... Exactamente, exactamente. ...entrelazados con las empresas de su provincia, no es que estén tan preocupados por el pueblo. Con las oligarquías provinciales. Claro, claro. Pero adelante, dale. Exactamente. Y en este marco, esta estrategia de demolición de ingresos y de destrucción de ciertos sectores empresariales debería permitir la consolidación de una nueva orientación de la Argentina en torno exclusivamente a pagar una deuda ilegítima y a garantizar un esquema de negocios que profundice una suerte de extractivismo al extremo sobre explotación de la naturaleza privilegiada que la Argentina tiene, dando lugar o profundizando algo que comenzó con la dictadura, allá con los procesos de descentralización que se vivieron por parte del Estado en términos de los servicios sanitarios y educacionales, que siguieron con el desguace estatal perpetrado por la experiencia menemista, que consolidó la constitución del 94 con la transferencia de los recursos naturales a la provincia y que tiene que ver con una suerte de profundizar el desmembramiento de la Argentina. Profundizo algunas de las cosas que he señalado en esta síntesis. En primer lugar, el trípode que pretende consolidar la cuestión de un formato político autoritario y represivo estuvo contenido en el DNU 7023, que es la primera definición política importante del gobierno de Milley, en la ley Omnibus, que no pudo pasar en el Congreso, y en el protocolo represivo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Eso, acá lo que importa es que la caída de la ley Omnibus no le termina de eliminar al gobierno la capacidad de ordenar un funcionamiento absolutamente autoritario, porque lo que queda vigente todavía es el DNU. El DNU 7023, que en la práctica intenta... La diferencia central, porque la verdad, muchos gobiernos hicieron uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia, a pesar de que no necesariamente había necesidad y urgencia, y el Parlamento podría haber funcionado, pero en general, esos decretos eran puntuales, llevaban a determinado tipo de cuestión. Ahora, en este caso, el DNU, que es un DNU extensísimo, de cientos de artículos, en la práctica es una suerte de reforma constitucional, digamos, por decreto, sin llevar adelante los procedimientos constitucionales que existen para que vía una asamblea constituyente el país pueda darse otro marco constitucional. Acá hay una intencionalidad de armar un orden económico, social y político distinto por decretos. En este sentido, destaco, a pesar de que se cayó la ley Omnibus, el decreto sigue vigente, y lo destaco también porque, por ejemplo, en la ley Omnibus, el Parlamento había bochado una serie de cuestiones que siguen presentes en el decreto. O sea, por ejemplo, vos hablabas del caso de Aerolíneas, claramente había habido una discusión con el tema privatizaciones donde, ya no, en la ley Omnibus no habían quedado 41 empresas, se habían bajado a 27. Sí, sí. Bueno, acá el DNU sigue teniendo 41 empresas para privatizar y para transformarlas previamente en sociedad anónima. La caída del DNU, si me permitís, puede llevarse por dos vías. Una, porque está presentado ante la Corte Suprema de Justicia, que debería tener y tomar una posición porque es un problema institucional, casi constitucional, como vos bien lo relatás. Y el otro es el Parlamento, donde todavía está frenado tanto en el Senado como en Diputados, aunque pareciera que esta semana se iba a avanzar, se va a avanzar, lo dejo en potencial, pero digo, ahí también hay actitudes que ustedes mismos y vos mismos han asumido para empujar una resolución positiva de esta grave situación, que es ese DNU. O sea, que no quede volando, bollando ahí como que no se puede hacer nada, quiero decir. No, 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 no solo que se puede, sino que se debe. Hay que presionar en todas las instancias institucionales, que como bien vos decís, son el Parlamento, en realidad el Parlamento está en mora en este tema. Cualquier Parlamento que se precie frente a una DNU, frente a un DNU de esa naturaleza, debió haberlo volteado de entrada, porque implica ponerle un candado al Congreso y que deje de funcionar, y al mismo tiempo, digamos, la justicia tendría, ante las presentaciones que recibió, entre ellas la nuestra, nosotros fue, el primer amparo que se presentó frente al DNU, en términos generales, fue el nuestro, pero en realidad la justicia está durmiendo la siesta, y los criterios de constitucionalidad, que está obligada a controlar, obviamente no los está controlando, y ahora hemos hecho una presentación ante la Corte que esperemos tenga algún efecto positivo. Pero digo, resumiendo, el formato autoritario y represivo tiene que ver con estas tres cosas, y es importante dejar en claro que frente a la caída de la ley ómnibus, el DNU sigue vigente, y ese debe ser un objetivo de buena parte del abanico general de organizaciones del campo nacional y popular, voltearlo. El otro tema es el despliegue de la política económica. Ahí lo que importa es que, ¿por qué pierde el frente de todos? Pierde porque viene aplicando un proceso de ajuste inflacionario que venía deteriorando los ingresos de la población. La política de mi ley, en realidad lo que hace es potenciar el ajuste, multiplicarlo, para que tengamos en claro el ajuste que venía articulando Sergio Massa con el FMI, era un ajuste que llevaba a, digamos, el equilibrio de las cuentas públicas en cuatro años. Es decir, teníamos que llegar en el 2027 a esa situación. Lo que está planteando hoy el gobierno de mi ley a través de Caputo es llegar en el año 2024. Es decir, se pretende cuadruplicar el ajuste. Lo que se iba a hacer en cuatro años se pretende hacer en uno solo. O sea, se multiplica y se potencia el ajuste. Y por otro lado, se potencia la inflación. Pasamos de una inflación que en el último mes que gobernó el Frente de Todos estuvo en el orden del 12% a una inflación que se ubicó en el 25,5% en diciembre, en el 21% en enero y que va a estar entre el 15% y el 20% en febrero. Es decir, que en apenas tres meses vas a tener prácticamente 75% de inflación sin que los ingresos hayan avanzado en una situación similar. ¿Qué es lo que desata esto? Una devaluación del 118% que es bueno dejar en claro que es la devaluación más importante de las últimas cinco décadas. Es superior a la de Martínez de Hoz, es superior a la de Rodrigo y solamente está por detrás de las devaluaciones, de las dos devaluaciones que hiciera Alfonsín en el marco de la hiperinflación del 89. Esta devaluación del 118% es acompañada de una desregulación del sistema general de precios y de un proceso de ajuste fiscal que entre otras cosas vía eliminación de subsidios produce un impacto importantísimo en términos de incremento de las tarifas vinculadas al transporte no solo en el área metropolitana sino también en el resto del país y al mismo tiempo tarifas de luz de gas de agua y demás en los últimos días salieron los aumentos ya lo está padeciendo el pueblo la gente que trabaja todos exactamente lo que quiero decir con esto es que la idea esta de la mega inflación es la que se produce a partir de estos instrumentos que van a dar como resultado una fuerte demolición de los ingresos de la mayor parte de la población ahora esa demolición de los ingresos tiene otro efecto que es deprimir la demanda en el mercado interno y al deprimir la demanda en el mercado interno lo que produce es la mega recesión que en todo caso yo estaba planteando como las dos claves del impacto económico mega inflación demuele ingresos deprime demanda en el mercado interno y profundiza la caída de la actividad económica en realidad el permitir que los precios se fijen de acuerdo al poder de mercado y profundizar el cuadro recesivo son las condiciones que generan que los capitales más débiles se vayan destruyendo es decir en el marco de la recesión en el mercado interno las empresas pymes pierden a lo pavote en el marco de la fijación de precios las empresas que fijan precios son las que tienen poder de mercado las otras en general quedan retrasadas y consecuentemente se va depurando el capital y se va de alguna manera simplificando la situación desde la perspectiva que tienen estos señores con una mayor concentración mayor concentración y extranjerización claro y extranjerización exactamente como consecuencia de esto que estamos mencionando y el otro tenemos que ir cerrando Claudio tenemos que medir los tiempos nosotros también es la primera vez que aparece Fabio que aparece vos así que dale un cierre de vos te termino simplemente digo el cierre de esto es la dolarización el cierre o sea todo esto tiene que converger a un proceso de dolarización que es el candado para decir a partir de que el Estado pierda su moneda pierda la política monetaria la política cambiar y la política fiscal ya no tenga herramientas para poder inducir y discutir un proyecto de desarrollo para insertar a la Argentina de otra manera en el mundo así que en este marco hay que ampliar la resistencia social hay que voltear el DNU y hay que abrirle la puerta a la conformación de un nuevo frente político y social porque si se y si se persiste en la idea de gobernar por decreto hay que evaluar incluso la idea de avanzar en el juicio político sobre el presidente de la nación muy bien ayer Mempo Giardinelli decía de alguna manera también trabajar la destitución cosa que muchos de los sectores que están en el parlamento todavía no lo han ensayado ni planteado Claudio disculpas por el apuro pero es así y gracias por tu participación aquí en salir por arriba nos estaremos escuchando y encontrando nuevamente el martes que viene un abrazo como no gracias a vos